¡Hola otra vez! ¿Qué tal? Espero que os haya gustado el primer vídeo. Si no lo habéis visto, podéis... No sé si se puede dejar aquí como una especie de vídeo. Si se puede, veréis aquí un vídeo. Si no se puede, que seguro que se puede, pero yo no sé hacerlo, pues lo buscáis. Soy Héctor y hoy os vengo a seguir contando cosas de malware y a contaros ya temas un poquito más avanzados hacia la IA. Básicamente, en el anterior vídeo os estuve contando un poco de la historia. Hoy lo que os quiero contar es un poco los métodos que se utilizan para detectar y para defenderse del malware. Bueno, para poneros en contexto, mucho malware, todo mal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ha evolucionado el malware en los últimos años? Es decir, cómo se protege no solamente de... No solamente cómo nos infecta, ¿no? Sino cómo se protege de ser detectado, cómo se protege de que podamos hacer cualquier cosa contra él. Bueno, para eso está lo que se llaman las estrategias de ocultación. Dentro de las estrategias de ocultación hay muchísimas, pero las más famosas o las que más se discuten en lo que viene siendo el entorno académico, que probablemente no tendrá nada que ver con el entorno industrial, pero, ¡eh! Ahí estamos, son estrategias de polimorfismo, metamorfismo, packing y anti-sunboxing. Y diréis, ¿y eso qué es? Bueno, pues vamos uno a uno y os lo voy explicando. Básicamente, el polimorfismo, para los que sepáis un poquito de lo que es la programación, el proceso de compilación, enlazado, etc., consiste en coger el archivo binario, ¿vale? Lo que es nuestro malware, comprimirlo y meterle, bueno, comprimirlo, encriptarlo, meter todo lo que queráis y meter un pequeño, una pequeña sección de código que lo va a descomprimir, pero no lo va a descomprimir como comprimis un zip, que tú llegas, lo comprimes, lo metes en tu archivo, en tu ordenador y luego lo descomprimes y lo ejecutas, ¿no? Esto lo que va a hacer es mantenerlo comprimido y lo va a descomprimir cuando se ejecute el malware, ¿vale? O lo va a desencriptar o va a hacer lo que tenga que hacer. Evidentemente, esto lo que te diría es, bueno, pues ya está, cojo esa pequeña sección de código, ¿no? Porque todo esto consiste en encontrar firmas, o era lo que hacían los antivirus antes, ¿no? De encontrar una serie de bits o de bytes que sean siempre los mismos. Pero claro, si yo te comprimo el malware o te encripto el malware, ya esa serie de bits o bytes no van a ser los mismos. Ya estás teniendo que crear más y teniendo que crear variantes. Y claro, yo te puedo encriptar con Dios sabe cuántas claves. Entonces, de un mismo malware te puedo crear tantas versiones como quiera. Ahí es donde está lo de polimorfismo. Porque yo puedo crear tantas formas que te sea imposible tener una base de datos solo para uno. Imagínate para todos. Bueno, el caso es que tú puedes decir, bueno, pero hay una sección del código que se va a descargar de descomprimirlo, se va a encargar de desencriptarlo. Yo puedo encontrar esa sección de código como mi firma y ya está. No, amigo, no. Porque está luego lo que es el metamorfismo, que es lo que vamos a ver a continuación, que básicamente te permite crear otra vez millones de variantes completamente funcionales de la misma sección de código que se carga las firmas. En el polimorfismo tú solamente lo tienes en esta mini sección de código y todo lo demás está encriptado. Pero en el metamorfismo lo tienes en todo el código. Y tú podrías llegar, ver el código tal cual es y no saber ni de qué va. Eso, de hecho, se llama ofuscación y se utiliza muchísimo. Hay programas de ofuscación, uno que me gusta a mí mucho, aunque es un poquito más básico, se llama Tigres. Tigres, no me acuerdo. Bueno, lo buscáis y si no me lo preguntáis. Y básicamente lo que hacen los sistemas metamórficos es que cada vez que el malware va pasando también, bueno, esto ya es más anecdótico, pero en teoría cada vez que el malware va pasando y va infectando se crea una variante nueva. Y de hecho hay un malware que me parece una obra maestra porque tiene la capacidad de desensamblarse, cambiarse, reensamblarse y crear el archivo completamente nuevo. Y esto además es del 2004 o por ahí, es bastante interesante. La verdad es que como programador ver todas estas cosas que hace esta gente es muy, muy bueno porque abre tu mente a entender dónde están realmente los límites de la programación. Luego tenéis el packing, muy parecido a lo que es el sistema polimórfico. Lo que pasa es que esto no se utiliza solamente para malware, esto se utiliza un poquito para todo. Si yo quiero proteger la propiedad intelectual de mi programa, pues a lo mejor también me apetece poner un sistema de packing que lo que haga sea comprimir el criptal, igual que el polimórfico. Y luego tienes packers específicos como por ejemplo CEMIDA o UPX. En el caso de CEMIDA es uno que me parece muy sofisticado porque es capaz de descomprimir una sección, ejecutar ese código, recomprimirlo de tal manera que nunca verás el código completo en memoria. Siempre verás la parte protegida. Y eso te permite que si alguien está haciendo análisis dinámico de malware, que lo vamos a ver ahora, no sea capaz de ver directamente en la memoria lo que está ocurriendo con ese programa y el código fuente. Lo cual es muy bueno si no quieres que alguien te haga ingeniería inversa. Aparte del packing, si tú estás haciendo análisis dinámico, es decir, coger el malware, correrlo y que sea lo que Dios quiera, pues tienes sistemas que van a detectar, porque tú normalmente lo que haces es que lo coges, lo metes dentro de una máquina virtual o un sistema que tenga un sandbox, es decir, que proteja el malware para que no salga, y esperas, esperas que todo eso funcione, porque somos optimistas, nos gusta ser optimistas. Pero el malware, evidentemente, no es tan limitado como nosotros creemos. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que el malware detecta que está dentro de un sandbox y sale. Sale porque encuentra una vulnerabilidad en el sistema de máquinas virtuales, porque no está bien protegido, bueno, pues sale y empieza a hacer sus cosas, sobre todo infectar el sistema. Entonces, la pregunta es, bueno, pues si tenemos estas estrategias de ocultación, ya nuestros antivirus parece que no funcionan, ¿cómo podemos empezar a contraatacar ya de forma más seria? Bueno, pues para eso nos vamos a otra parte de lo que se llama el análisis de software. En el análisis de software tenemos distintas estrategias para analizar software, ya sea de manera genérica o de manera específica. Por ejemplo, tenemos el análisis estático. En el análisis estático, nosotros cogemos una pieza de software y la analizamos sin la necesidad de ejecutarlo. ¿Vale? Podemos analizar lo que se llama el gráfico de control, del flujo de control, podemos analizar el código fuente, podemos analizar detalles del binario, ya sea la entropía, aunque eso lo veremos un poco más adelante, podemos analizar también, utilizando ingeniería inversa, distintas partes del malware, podemos intentar encontrar flujos entre una fuente y una salida de datos, la fuente podría ser la contraseña que tú metes en una aplicación y la salida de datos podría ser internet. Si tú ves que hay un flujo entre tu contraseña e internet, más vamos. Otra opción es el análisis dinámico. El análisis dinámico básicamente lo que te permite es coger, ejecutar el malware y te genera una serie de logs con todo lo que ha ido pasando. Que el malware ha tratado de cambiar un registro en el sistema operativo, que el malware ha tratado de acceder a esta página web, bueno, el malware o lo que sea, que ha tratado de crear archivos, que ha intentado contactar con estos servidores de nombres, bueno, pues todo eso lo tiene registrado y esos son indicadores de compromiso que básicamente te van a decir si esa pieza de software está tratando de hacer algo maligno o no y están más basados en comportamientos. ¿Qué pasa? Que en ambos casos evidentemente siempre hay contramedidas, pues si estás dentro de un sandboxes para poder hacer análisis dinámico, el malware puede tratar de salir de sandboxes. Si estás dentro de un sistema de análisis estático, ya te utilizas la ofuscación y la ofuscación no permite a tu sistema de análisis estático, encontrar nada, pues ahí te quedas. Y otra opción que a esta le gustaba mucho a mis compañeros cuando estaba trabajando en la UCL es el análisis binario, que digamos que es análisis para los vagos, que no nos gusta ni ejecutar ni esperar. Básicamente el análisis binario es un análisis estadístico. Tú llegas, coges una pieza de software y tratas de encontrar partes estadísticas, ya sean modelos de lenguaje o sorpresa, sí se pueden utilizar modelos de lenguaje para esto, incluso en temas de análisis binario, ya sea analizar la entropía, analizar distintos partes sin necesidad de meterte dentro, simplemente para encontrar patrones que puedan hacer que varias piezas de software se clasifiquen como similares. Esto lo hacíamos mucho con el tema de la entropía porque los sistemas polimórficos, aunque crean malware que es distinto, dejan una firma entrópica bastante similar sobre las mismas variantes. Entonces eso por lo menos te permite agrupar y reducir la cantidad de archivos que tienes que analizar, lo cual es útil. Pero, ya hemos llegado al punto importante, en estos últimos años lo que se ha empezado a utilizar es lo que se llaman los sistemas de inteligencia artificial, que básicamente cogen todo lo anterior, entrenan modelos de IA, ya sean modelos antiguos como los modelos de Random Forest, Logistic Regression, SuperVector Machines, bla, 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 y lo que hacen es intentar detectar malware o predecir cualquier cosa relativa al malware. Pueden intentar predecir su comportamiento, pueden intentar predecir si un archivo que está en tu sistema es malware, intentar predecir la familia del malware, intentar predecir distintos aspectos. La idea es tratar de automatizarlo todo, ser lo más vagos posibles para no tener que trabajar. Bueno, con todo esto, claro, la pregunta es ¿pero las IA realmente sirven para detectar malware? Es decir, ¿puede una IA utilizar esta información y detectar malware? Pues bueno, evidentemente, dependiendo de la estrategia que utilices, puedes hacer unas cosas u otras. Puedes utilizar una estrategia de clasificación, que básicamente tú coges muchas piezas de malware y binineware, que sería software normal, que tienes etiquetada con una serie de características que has extraído, ya sean pues las características respecto al análisis estático, respecto al análisis del binario, pues ya sea la entropía, ya sea el análisis dinámico, las páginas web a las que han cedido, DNS, etc. Y con eso tú creas una tabla diciendo, bueno, pues estas características normalmente es malware, estas características normalmente es binineware. Esa última tablita, esa última fila, perdón, columna, la tienes que dar tú. Tienes que tener una persona que te diga qué es malware y qué es binineware. Y luego tú se lo das a un algoritmo de inteligencia artificial, al que entrenas, y ese algoritmo te va a decir, pues mira, yo creo que esto es malware, yo creo que esto es binineware, desgracia de la naturaleza, no te va a decir muy bien por qué, depende mucho del algoritmo, que es en lo que se trata ahora de trabajar, en la parte de explainabilidad. Hay cosas que están hechas, pero bueno, no hay muchas. Luego tienes otras estrategias como el clustering. El clustering, por ejemplo, te permitiría agrupar ficheros de forma ciega, no necesitas decir cuál es malware y cuál es binineware, simplemente por similitud. Similitud de análisis estático, similitud de análisis dinámico. Luego tienes cosas de aprendizaje por refuerzo. Pues por ejemplo, tú puedes tener un sistema que vaya aprendiendo a encontrar caminos, o sea, imagínate, tú estás ejecutando un malware y tú vas enviando cosas que hagan que el malware reaccione, acciones con el ratón, acciones con el teclado, y lo que tratas es de conseguir que el malware active su condición maliciosa. Eso lo podrías hacer utilizando aprendizaje por refuerzo, pero ya te digo que no es trivial. Y evidentemente, lo que tienes ahora más de moda son los sistemas de deep learning, que lo que hacen es que en lugar de coger una serie de datos pequeña, cogen una serie de datos enormes, entrenan modelos muy grandes y tratan de detectar malware más a gran escala. ¿Problemas con esto? Bueno, pues uno de los grandes problemas son los falsos positivos. Pero bueno, estos son cosas que vamos a tener que lidiar con ello, ¿no? No son perfectos, igual que nosotros tampoco lo somos. ¿Cómo funcionan los algoritmos de machine learning? Pues en general tú tienes un pipeline que tiene los datos de entrenamiento, eliges una serie de características, como ya he dicho, entrenas un modelo y luego tú simplemente pues lo pruebas con otros datos que el modelo todavía no haya visto. ¿Vale? Un poco pues lo que haces con los exámenes y los alumnos. A los alumnos les das unos ejercicios, ellos lo resuelven, aprenden resolviéndose ejercicios, pues eso esperas, y luego tú llegas al examen y dices, bueno, pues vamos a ver si realmente habéis aprendido esto, ¿no? Pues igual, pero con machine learning. Y ya para daros un poquito de ejemplos, de cosas en las que yo he estado trabajando, pues por ejemplo, puedes utilizar clasificadores para encontrar malware a través de la entropía de los binarios. Somos vagos, nos gusta ir directamente al binario porque el análisis estático y dinámico, cuando tienes poco dinero y pocos recursos, no es muy útil. Pero tú puedes crear, por ejemplo, un perfil de entropía, que viene a decir que tú coges el archivo, vas calculando la entropía, y vas diciendo, bueno, pues aquí la entropía es tanto, aquí es tanto, calculas a determinado nivel, y con ese perfil, tú puedes encontrar similitudes entre distintos sistemas que han sido encriptados con malware polimórfica, con sistemas de ocultación polimórfica. Eso, alimentando algoritmos de machine learning, te permite detectar malware. Te permite detectar malware con muy buen accuracy, es decir, con un 97%. 27 de cada 100 piezas de software que tú vayas a tratar de separar entre malware y binario serán clasificadas correctamente. Evidentemente, el otro 3% pues será un problema. ¿Vale? Otras opciones, pues por ejemplo, una de las que yo trabajé con malware en Android, se llama Rebuildroid, yo esta no la hice, yo simplemente trabajé basándome en su información, te permiten utilizar, por ejemplo, los permisos de la pieza de software que tú tengas en tu teléfono, y muchas otras características, como las llamadas API, bueno, esto ya sería análisis estático, y saber si lo que tú estás detectando es un archivo en malware o no. Y eso te da una precisión, una capacidad de detección de un 98%. Ya si nos vamos a cosas más sofisticadas como el malware de PDFs, podemos encontrar herramientas que te detectan malware al 99%, como puede ser, por ejemplo, PDF Rate o Hidos. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta ahora es si podemos cantar victoria. Es decir, ya tenemos el aprendizaje automático, detectamos malware al noventa y tantos por ciento, todo va muy bien, todo sale estupendamente, ya no necesitamos antivirus, ¿hemos terminado? La respuesta, evidentemente, es que no, porque si fuera que no, no estaríamos aquí. ¿Qué vamos a ver en el próximo vídeo? Pues vamos a ver cómo el malware responde a la IA, porque hasta aquí hemos visto un poco de la historia, hemos visto un poco cómo la IA se puede utilizar para detectar malware, basándonos en cómo se detecta en general y ahora vamos a ver en el próximo vídeo cómo el malware responde. ¿Vale? Espero que os haya gustado y si no, pues lo siento, habéis perdido 15 minutos de vuestra vida. Hasta la próxima. ¡Gracias!